¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? Tengo que hablar como youtuber. Nada, mentira. Bienvenidos al primer video del año. Así es, amigos. Estoy muy feliz por estar un año más con ustedes. Este año me voy a poner más las pilas, les voy a traer videos más seguido. Bueno, no tan seguido porque sería como dos sogas. Pero sí les voy a traer más videos, o sea, no les voy a fallar las semanas y así. Y si les fallo es porque ya saben por qué, porque, porque, porque... Hashtag tengo que trabajar. Bueno, pues no les quiero adelantar nada, pero... Ya casi viene la tercera temporada. En este año tiene que salir, no sé exactamente cuándo. Tengo todavía que editar muchas cosas. Pues para que esto sea único, la edición, el tipo de, pues, de contenido. No es cierto, voy a seguir haciendo los retos que todos hacen y que ya están bien choteados. Pero con mi estilo. Pero pongan mucha atención en mi canal. Cuando vean que ya cambié la portada, la foto de perfil, quiere decir que ya viene la tercera temporada así, recién horneadita. Pero bueno, ya no la hago más de emoción. Suéltenme el intro. ¡Ya! Amigos, les iba a hacer un video bien bonito, bien precioso para fin de año. Era como una colección de todos los videos que he hecho en todo mi canal en 2018. Y pues, la verdad, me dio mucha flojera descargar todos los clips. Eran como 60 clips. Y todos de 10 minutos, de 15 minutos, hasta de 20 minutos. Y dije, si descargo todo, se me va a llenar la computadora. La computadora se me va a hacer lenta. No voy a terminar el video. Y adiós, YouTube. Y pues, no quería eso. Por eso no lo hice. Y por eso aquí me tienen hasta el 2019. Este video no sé exactamente cuándo lo vaya a subir. Supongo que el primer viernes del 2019. Pero el chiste es que ya me tienen aquí. ¡Hola! Pero bueno, este video se trata nada más y nada menos que de... Confesiones. Así es, tenemos que empezar el año... Así es, tenemos que empezar el año, pues... Confesándonos. Porque quiero quedar limpio en 2019. Adiós, malas vibras. Adiós, personas tóxicas en mi vida del 2018. Y pues sí, así que esto se trata de confesiones. No sé cuántas confesiones tengo aquí en el celular. Pero sí son bastantitas. Así que vamos a comenzar. Tengo miedo. Amigos, este video lo estoy grabando el 30 de... ¿Con hoy? Me han volteado la luz, tío. Pero bueno, ahora sí. Este video lo estoy grabando el 30 de diciembre del 2018. O sea que mañana es año nuevo y comer uvas. Ahora sí, no como en mi historia que dije... A ver, te iba a decir... Me iba a decir que no se comen las uvas, pero es en año nuevo. Por eso ando greñudo ahorita. Y tal vez en los siguientes videos me vean ya con el pelo cortito, así bien bonito. Pero sí, es por eso, porque hoy es 30 de diciembre. Estoy grabando este video para que se suba tal vez el viernes. Pero sí, por eso ando greñudo y así. Porque mañana me voy a cortar el pelo. Ya saben, todo a la mera hora. Pero bueno, ahora sí, sin tanta chachara, borlote, mitote y el alborote. La primera confesión que quiero confesar es que soy muy inseguro. He tenido muchísimas puertas abiertas, muchísimos proyectos y por mi inseguridad pues termino haciendo nada. Eso es algo que quiero cambiar en 2019. Porque sí, en cámara soy muy como que ligero, muy, 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 muy hablador. Pero en persona sí soy como inseguro. Obviamente si nos tratamos puedes ver que soy chido, que hablo mucho. Pero pues si no nos llevamos mucho, soy muy inseguro, muy tímido. Como les digo, muchos proyectos se me han ido por lo mismo por mi inseguridad. Les voy a contar algo por el estilo. Antes tenía muchísimos proyectos como meñique en la televisión y así. Pero pues estaba chiquito y me daba muchísimo miedo salir solo. Y siempre tenía que tener a mi papá conmigo para pues poder trabajar. Sin él no podía trabajar ni nada. Y pues la verdad a mí me querían solo. Y pues yo no trabajaba solo porque me daba miedo, era muy inseguro. Pero sí, es algo que ya estoy trabajando. Obviamente ya puedo trabajar sin mi papá. Ya no me da miedo, ya no me da nada. Sigo aprendiendo, no estoy tan preparado como pues los grandes. Pero sí, vamos poco a poco. Esta inseguridad se debe de quitar. La siguiente confesión solo es decirles que pues me gusta alguien. Vámonos con la siguiente. Esta confesión es que no sé andar en bicicleta. Y pues la primer bicicleta que me regalaron obviamente era de llantitas. Pero no les había. Entonces uno de mis hermanos mayores pues me ayudó a andar en bicicleta. Estaba aprendiendo y pues en la calle que yo vivía pues estaba toda fea. Ya saben cómo es México que está todos los baches, todo el pavimento gacho. Pues entonces mi hermano me dijo que le diera rápido, me dio puche. Había algo como que levantado, me caí y me esguincé el brazo. Así creo que fue este o creo que fue este, no sé. La verdad no me acuerdo. Uy, este músculo. Pero sí me esguincé el brazo y pues estuve así como por un mes. Y pues yo hacía una rutina que pues es típica de mi papá y mi mamá. Es como de herencia. Se llama el billete y se trata de pues de hacer pie chueco, un brazo chueco. Y pues cuando hacía el brazo chueco todos se reían porque pues ya no tenía chueco. Por el esguince. Pero sí, es algo que nadie sabía. Me hice un esguince cuando estaba chiquito. En una bicicleta con llantitas. No sé por qué con llantitas, o sea, con llantitas. Cualquiera puede andar en bici con llantitas. Y yo me caí. Qué gracioso, ¿no? No le des, me divierte. Ah, no, estamos en YouTube. No se puede dar, me divierte. Amigos, esto es algo triste. Les quiero confesar que yo tenía el iPhone 4. Sí, tenía el iPhone 4. Y esperé a que bajara el iPhone 6 para poderlo comprar. Y sí, es algo triste. De hecho, voy a esperar a que baje, pues, el 10 para poderlo comprar. Pero este 2019 vamos por el 10. La siguiente confesión es que yo hablaba con Sara Silva antes de que fuera famosa en dos hogas. Hablábamos bien chido. No sé si puede encontrar las capturas para poderlas poner aquí en este video. Pero sí, hablábamos mucho. Éramos como amigos, así. Creo que en ese tiempo nada más tenía como seis mil seguidores. Yo obviamente tenía como unos quinientos seguidores, mil seguidores. Y pues hablábamos muy chido. Éramos amigos, yo la seguía desde que entró a la academia. Y pues de la nada me dejó hablar porque entró a dos hogas. Y yo me quedé así como de que... Qué triste es querer a alguien que no te quiere. Esta confesión está rara, está loca, está tonta. Es que yo le tenía miedo a tener seguidores. Y todavía sigo teniendo miedo. O sea, está bonito tener gente que te apoya. Pero pues como que me traumé de chiquito. Porque pues de chiquito íbamos a las escuelas a trabajar y yo estaba chiquito. Entonces me amontonaba toda la gente pues queriendo agarrar al payaso chiquitito. Una señora me robó un beso. O sea, era mi sugar mama. En ese momento fue mi sugar mama porque me dio un beso en la boca. Y yo así como de... ¿Eso se trata de tener seguidores? Ahorita ya no tanto porque pues ya me acostumbré... Ahora sí puedo encontrarme seguidores y les saco plática. Nos tomamos una foto, un abrazo. Pero antes era como que me encontraba, no sé, en Soriana comprando el super. Y yo me quedaba así porque me pedían una foto. Antes era muy fácil reconocerme a mí porque tenía el pelo largo como niña. Era el único niño niña. Lo siguiente que diré, nadie lo supo, solo gente muy cercana, seguidoras muy cercanas de aquel tiempo. Es que yo tengo una cicatriz en la cabeza. Sí, por eso estoy tonto porque pues me caí y me abrí la cabeza. No es mentira, pero sí tengo una cicatriz en la cabeza porque me caí bañándome. Fue algo muy raro porque pues me estaba bañando. Siempre me salía de bañar, pues pisaba el tapete y todo bien. Pero en ese momento no sé qué pasó. Salí de bañarme idéntico como siempre, ¿verdad? Y de la nada me resbalé como que en la pared había como un piquito. Entonces yo me levanto, me levanto como si nada. Obviamente me dolió, dije, ay, no pasó nada. Volteo a ver, estaba chorreando de sangre. Y yo así como de, ¿qué pedo, qué hago, qué pedo, qué hago? Me voy a morir aquí. Grito, no grito, no sabía qué hacer. Nada más toqué la puerta fuerte, me dijeron que qué. Le dije que me estaba saliendo sangre de la cabeza. Abrieron la puerta, por suerte ya tenía el boxer porque si no les picó un ojo. Vieron que estaba sangrando, de volada me envolvieron en una toalla. Y me estaban diciendo que qué me había pasado, pero yo por el miedo pues no podía hablar, no podía contar nada porque pues me estaba sangrando la cabeza. Y luego ya me llevaron al hospital y pues ya me cosieron y todo eso. Y ahora sí ya me dijeron que qué había pasado, ya les conté con más calma. Y pues nadie me creyó, todos pensaban que yo estaba sacando a pasear el ganso. Pero eso no fue así, yo pues me estaba bañando como si nada. Y luego para quitarme los puntos me tuvieron que cortar un pedacito y pues ese pedacito ya no me crece. O sea, estoy pelón de aquí. Esta confesión está muy fuerte, nadie se lo espera y no voy a decir nombres, pero odio a una persona muy cercana a mí. Varias personas que ya se los he contado, ya saben a quién, pero sí, odio a una persona muy cercana a mí. La siguiente confesión es que me moché un dedo, no es por ser malo, pero fue el dedo del medio. Le haría así, pero luego YouTube me censura. Este dedo me lo moché. Les voy a poner una foto aquí para que lo vean bien. Se me ve chueco el dedo porque pues está cosido. Lo que pasa es que estaba haciendo muchísimo aire ahí en donde yo vivía. Estaba despidiendo a mis hermanitos para que se fueran a la escuela. Estaba yo en un banquito agarrado pues de, ¿cómo se llama? El marco donde está la puerta. Y los estaba despidiendo bien alegre. En eso, pues, se viene un aironazo y cierra la puerta. Entonces me aplasta el dedo y pues ya sabrán qué pasó. Me quedo colgando el dedo. Grité porque pues tenía que gritar para que alguien me escuchara. Viene mi mamá corriendo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y pues nada, el niño se había mochado el dedo. Vamos rápido a agarrar el dedo para que no se le vaya a caer y se lo puedan coser. Ay, me da escalofríos escuchar eso. Ya me llevaron a cosérmelo. O sea, me han cosido la cabeza, me han cosido el dedo. O sea, ¿qué rollo? De hecho, ahí en el hospital, no sé qué era. Había algo que me echaron y me dio un olor que me marcó toda mi vida. Que cuando lo vuelo me da escalofríos porque me recuerda cuando me moché el dedo. Entonces sí, nadie sabe eso. Yo me moché el dedo. Y pues de hecho este dedo es falso. Soy antisocial. Está raro que lo diga, pero sí soy antisocial. Era para que pues a los 16 años yo ya estuviera saliendo de fiesta y así. No, 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 no me gusta nada de eso del alcohol, de fumar. Obviamente he visto personas que salen y pues no hacen nada, ese tipo de cosas. Pero obviamente toda la gente va a eso, a tomar, a fumar. Y pues yo sería como el agua fiesta, así pues no estaría chido así. Prefiero, no sé, estar viendo Netflix, viendo una película, tragando. Y sí, lo sé, lo tenían que saber. Soy antisocial. Y si algún día alguien me quiere invitar a salir, obviamente con gusto lo acepto. Bueno amigos. Ya quiero que se acabe el video porque viene la confesión más fuerte, pero lo tengo que decir. No voy a decir fechas tampoco. Estas son confesiones, no chismes. Y pues es que tuve una relación a distancia. Y nadie supo. Solo les puedo decir que pues tener una relación a distancia está bonito. Se requiere de tiempo pues porque no están juntos. Pero lamentablemente yo trabajo mucho. Entonces no le di el tiempo necesario a esa pues relación. Y pues se acabó todo. Pero se acabó mal. Y no me queda más que decirle pues que si esa persona está viendo esto. Le pido una disculpa. Te quiero mucho. Y pues espero algún día verte en persona y darte un abrazo fuerte. Pero si esa persona sigue viendo mis videos. Pues te mando un fuerte beso y un gran abrazo. Te mando un gran beso y un fuerte abrazo. Y pues ya amigos se acabó el video. Si me acuerdo de más cosas pues en un siguiente video se las diré. No me queda nada más que decir que pues feliz año nuevo. Espero se la hayan pasado súper bien. Espero pues no les haya sorprendido ninguna de mis confesiones. Tú confiésame algo aquí pues en los comentarios. No sé dime algo, dime algo. Confiésate pecador. Y pues ya me tengo que ir. No olviden suscribirse si eres nuevo. Esperemos en este año llegar a los 50 mil suscriptores. Tal vez no lo veo tan cercano. Pero tal vez llegar a los 100 mil. Y pues ya me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Quieren que me vaya? No. Bueno no me voy. Me tengo que ir obviamente porque se le va a acabar la fila. Ahí está cosa. Espero todos sus propósitos los cumplan. Y toda la comida que comieron en todo diciembre. Pues la bajen en estos meses. Bueno ya me voy. Adiós, adiós. Bye. 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 Bye.